bueno 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 lo prometido es deuda vamos a hacer el sorteo de la canaleta la computadora se rompió no puedo seguir esperando los repuestos así que decidí hacerlo sí o sí al sorteo de qué manera a la antigua anote los nombres de todos los que están participando acá están les puse un numerito a cada uno y acá están los números son 70 números y vamos a buscar el ganador acá tengo mi secretario el lucianito a ver ya no saca un número por favor sin mirar elegí un numerito a ver a ver quién es el ganador de la canaleta y el número es el 70 el último que hizo el comentario que bueno bueno vamos a ver quién es el número 70 a ver a ver es félix garcía algún angustia félix garcía así bueno ya te voy a contactar y te ganaste esta canaleta espectacular que me regaló mi amigo leo es excelente para buscar oro ya nos contactamos así te la voy a llegar a tu casa que esté tranquilo y nos estamos viendo en el próximo vídeo muchas gracias y será hasta la próxima chau yo